Es justo que nos demos cuenta de la clase de gobierno que tenemos en este momento. Observen nada más la forma de desperdiciar un pavimento que estaba al 90% desde hace 15 años. ¿Cómo lo destruyen? Observen el grosor del pavimento. Es pavimento de 30-35 centímetros de ancho, que no tenía ningún problema, pero absolutamente ningún problema. Yo le pregunto a la señora presidenta municipal, si lo hace para justificar dinero para su campaña de diputada local, porque no tiene ni siquiera el valor de decirle en este momento a la gente que ya está planeando ser diputada local, para guardar dinero, porque esta calle está comprobado que no tenía absolutamente nada. Ahora, pasamos el recorrido y observamos este tipo de situaciones. Es una vergüenza que esté levantando pavimentos cuando hay calles en el municipio que no la tienen, incluyendo a su pueblo, Guayapan, en donde ya es usted odiada, porque está trabajando a su manera, no como debe de ser ante el pueblo. Observen todos. Los que alcanzan a ver este video, se darán cuenta de la estupidez que se comete al levantar un pavimento que estaba en completas y mejores condiciones, en buenas condiciones, sin ningún problema. Alguna cortadura por ahí, pero nada que ver. Nada que ver como para que se hubiese levantado este pavimento todavía 10-15 años más, sin ningún problema. Y si lo ponemos es más. Y las señoras mandan a romper el pavimento, observen, observenlo. Vean, observen el pavimento, realmente necesitaba ser levantado. Acá ya están levantando también el pavimento, donde si se dan cuenta, es un pavimento en muy buenas condiciones. Observen en qué buenas condiciones se encuentra el pavimento. Pero más en el cambio ya lo están haciendo. ¿Por qué y para qué? Esa es la pregunta. La pregunta del millón de pesos. Observen el pavimento si necesita ser cambiado. Pero bueno, ahí se lo dejo a mis ciudadanos de Terras del Volcán, a mis amigos, a la gente que se dé cuenta. Que hay calles que no tienen pavimento y este pavimento está siendo levantado inconscientemente. Sin ninguna situación, sin ninguna condición. Analicen los Terras del Volcán. Ana Berta, simple y sencillamente, está tratando de justificar gastos. Dinero en un urbano en situación, si se observa en el pavimento, están en excelentes condiciones. Y observen hasta dónde ya levantó. Salgo. ¡Lipverbe! ¡Lipver! ¡Lip-verbe! ¡Lipver! ¡Lipver!